¡Puerto Rico! ¡El es Alex Díez! ¡Untulado! ¡Estamos dentro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡La vida muy feliz! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar! ¡¡¡¡Waaah! ¡Eh! ¡Amarilloso limpio! Bailando en la casa, todo el mundo ¡Uepa! ¡Alegría! Siete y uno, estamos en vivo, Puerto Rico Pasarla bien, a disfrutar un montón Señoras y señores, antes que todo Antes que todo, escúchame bien Quiero comenzar a saludar, a felicitar Y a destacar toda la labor de Raymond y su equipo de producción Porque en esta época de pandemia Hacer lo que hicieron, no bajar los brazos Y llevar adelante una vez más la caminata de la vida En su edición número 12 No es fácil para nada Pero lo lograron y recaudaron Un millón ciento noventa mil dólares Todo esto merece un fuerte aplauso a todo el mundo Aquí viene, vamos arriba Raymond, estamos contigo los muchachos Excelente, excelente Gracias a nuestros compañeros Bueno, hoy, hoy Hay tres mil doscientos dólares con Ecomax ¡Uy! El Playstation, los nenes Lo que a ustedes les gusta, la pandela, viene ya mismo Y la planta eléctrica Yo quiero que se vaya hoy ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Ya, rápido ¿Qué pasó, productor? Eh, ah Bueno, la vamos a decir ahora, la sorpresa O la decimos después Vamos a decir la hora Para comenzar rápido Y pero mejor decimos en breve venimos Ah, pues está bien O la decimos ahora Tengo una buena noticia para nuestros amigos Y tú sabes que el sábado estuvimos Sí Estuvimos en vivo aquí Y la reacción de las personas Eh, tener el programa Fin de semana Fue bien chévere Y tengo una buena noticia Para los que les gusta Puerto Rico Para los que les gusta Puerto Rico, gana Vamos ahí Puerto Rico, gana Atención, maestro Puerto Rico, gana Ay, ay, ay A petición del pueblo de Puerto Rico Señoras y señores Puerto Rico, gana ¡Va a los domingos en vivo! ¡Woooh! ¡Tos horas, dos horas! El pueblo lo quiere Ay, ay, ay Desde este domingo A las siete de la noche Y también empezamos Por mi primer carro O sea, ahí mismo Empezamos con el carro ¿Y le digo lo que vamos a hacer el domingo o no? No, no, eso no ¿Eso no? No, no, porque eso no Está bien, está bien Si no, que iban a hacer Eso está Muy bien, bueno Tengo por ahí por BSK A Yarish Nayala De Xatron De Xatron Y la hermana de ella Carisma Carisma Hermana gemela Está nominada en el domo del dinero hoy Voy a hablar con Carisma Buenas noches ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios ¿Cómo está todo por allá? Todo, todo chévere Todo chévere Carisma Es que queremos hablar contigo Es que tu hermana Carisma Tu hermana Carisma Está compitiendo en el domo del dinero Y hoy Y hoy está nominada Carisma ¿Qué tú le tienes que decir a tu hermana gemela? ¿Qué tú le tienes que decir? Bueno, que ella es una guerrera Yo estoy segura que el público Ella en su casa no ha visto todavía Todo lo que ella tiene por dar Es bien difícil cuando Es tu equipo Quien escoge Quienes son los que pasan a competir Y pues Desafortunadamente No ha tenido la oportunidad De pasar en muchas ocasiones Pero bueno Como yo le diría Si esta es la oportunidad De que tu público De que Puerto Rico Y no solo es tu familia Podamos verte Así sea En una eliminación En una nominación Mete mano Que tú eres una guerrera Y estoy segura Que vas a sobrepasar esto ¿Cómo está viendo a tu hermana En el domo del dinero? ¿Cómo la ves? ¿La ves fuerte? ¿La ves ágil? ¿Cómo la está viendo? Pues En realidad No ha tenido la oportunidad Todavía De poder Demostrar De dar la vida Ahí Completo Ahí Sí Pero en realidad Estoy segura Que tiene mucho por dar Así que Todas esas personas Que la están apoyando Gracias Y estoy segura Que aún no han visto Lo mejor de Karishna Yala Así que esta noche Karishna La nuestra Está nominada Pero yo estoy seguro Que le va a ir bien Así que Yarisna Gracias por aceptar Nuestra invitación Y le deseamos Lo mejor del mundo A ti Y a tu hermana Mucho éxito Muchas gracias Un beso Gracias Muy bien Gracias por estar con nosotros Y ahora Yo tengo La llave de Rooms to Go Dímelo JD Y todo Puerto Rico Tiene oportunidad De participar con nosotros En la puerta del dinero De Rooms to Go Bueno Yo tengo La puerta de Rooms to Go Ustedes saben Cuánto dinero Hay hoy Para alguien en Puerto Rico ¿Cuánto? Diga la llave Que abre ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¡600 dólares! ¡600 dólares! ¡600 dólares, señoras y señores! Así que llama ahora mismo 641-2178 641-2178 Primera llamada Primera llamada Buenas noches ¿600 dólares? ¿Se abre la puerta, Stephanie? ¡600 dólares! Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Carmen ¿Carmín de qué pueblo? Tua Baja De Tua Baja Carmen Yo tengo 600 dólares Gracias a nuestra buena gente De Rooms to Go ¿Qué número De la 1 a la 20 Es la llave Que abre La puerta Mira la que Yo la tengo aquí Carmín En su casa Jueguen con nosotros De la 1 a la 20 El 4 Está aquí Jueguen en su casa De la 1 a la 20 El 4 Vamos ya La llave 4 Ay, ay, ay Vamos por los 600 dólares 600 dólares en juego Qué nervios Entró Entró Ay, ay, ay El Confetti Está ready, Confetti Confetti está ready Dale, está ready, Confetti 600 3, 2, 1 Y Y Y Y No 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 Gracias por haber participado Óyeme Productor Estuve en Rooms to Go Ayer 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 Unos muebles espectaculares Juego de cuarto De sala De comedor Y me trataron Súper, súper bien Saludos a Rooms to Go Nuestra buena gente Sol La gerente El muchacho que me atendieron allá Súper bien Rooms to Go De Plaza de América Está pero equipado Y todos los Rooms to Go Un palo Y todo lo que tiene está bueno Es súper lindo Y Alberto me atendió muy bien Bueno Importante Ahora es el momento De transformar tu hogar Ahorrando En Rooms to Go No pagas intereses Hasta enero 2025 Ven y encuentra Dentro de nuestra Más completa variedad De juegos De cuarto De sala De comedor Y los cómodos reclinables Todo lo que necesitas Para más información Visita las tiendas O accede a la tienda Online En www.roomstogo.pr Bueno próxima llamada Hello Buenas noches Próxima llamada 641-2178 Sí buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Raúl de Moca Raúl De Moca Raúl ¿Con quién está usted En su casa? ¿Perdón? ¿Con quién usted Está en su casa hoy? Con mi esposa Elvira ¿Cuántos años De casado Raúl? Tenemos 50 añitos De casado 50 años de casado Anda Qué chévere Bueno mi amigo 600 dólares Para celebrar Esos 50 años ¿Qué número Es la llave Que abre La puerta De room to go De la 1 a la 20? Yo más debería decirle Que es la 13 La 13 ¿Cómo? Vamos con la 13 Vamos con la 13 Confetti ready Ay 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 Son 600 Ahora sí Entró fácil Entró Entró fácil Ahí La 13 a la 1 La 13 a las 2 600 dólares Y la 13 a la Y Y Ay No 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 Próxima Llamada De cualquier lugar De Puerto Rico Buenas noches Hello Hello Hola Hola Sí Buenas noches ¿Quién me habla? Clara Clara Sí Clara ¿De qué pueblo Es usted? Carolina De Carolina Clara Sí ¿Qué usted está haciendo En su casa hoy? Ya cocinó Está en su casa tranquila ¿Qué está haciendo? Estoy tejiendo ¿Tejiendo? Sí Tejiendo ¿Qué usted ¿Qué usted teje? Bueno En estos momentos Quiero hacer unas calabacitas ¿Una calabaza? ¿Para ahora Para Halloween? Para Thanksgiving Más bien Oh Ah Las calabacitas Bueno ¿Y cómo Las vende Son para usted? No No Yo también Yo se las regalo A mi sobrina O a mi cuñada Y ya lo hace Para la familia Muy bien Muy bien Sí Mira Mi amiga Dígame Que llave Abre la puerta Para que se lo lleve 600 dólares ¿Qué número? La número 10 Por favor La número 10 Vamos con la 10 Con mi amiga Ay 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 La número 10 Entró Entró Pendiente confeti Tres Vamos Tiene confeti Tres Tiene confeti Dos Uno Y Y Y No No era Próxima llamada Última llamada Aproveche la ñapita Una llamada más Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué me habla? De Madrid Agües Sí Mi amiga Usted en la última llamada Sí ¿Qué número Es la que abre la puerta De Rumso Go? Piense bien El qué? El 19 El 19 Sí Ok Vamos con el 19 Ahora fue Oh 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 19 Oh oh Viene Entró Entró Mi amor Qué nervios 600 dólares A la una A las dos Y a las tres Y Y Y No ¿Cuál era Stephanie? Era la tres Era para allá Era la tres Era la tres Hoy Significa Que el miércoles Hay 800 dólares Mira era la tres Era la tres Era la ahí Era la tres Era la tres Pero ahora Lo que a usted le gusta Señoras y señores Mira la parte posterior Quien está por ahí Mira quien está ahí La parte posterior Vamos con los niños Vamos por el Playstation Buenas noches Samuel ¿Cómo está usted? Bien ¿Cuántos años Tú tienes Samuel? Trece Trece Y mira Te hago una pregunta Samuel ¿Ya tú te sabías Las banderas O las aprendiste Para venir aquí A llevarme el Playstation? Me sabía Unas cuantas Pero me aprendí Más con usted Te aprendiste bastante ¿Tú eres de qué pueblo Samuel? De Tualta De Tualta Mira Samuel Sabes que son Diez banderas Para el Playstation Si llegas A cinco banderas Te vamos a regalar 50 dólares Que ya era el ganador ¿Está bien? Ok Y si no llegas A las cinco O al Playstation Como quiera Tenemos regalitos Ahí de Puerto Rico Gana Un bultito bien chévere ¿Está bien papá? Está bien Ok Samuel Buena suerte En su casa Juegan con nosotros A ver si se aprendió La bandera Señora Señor Vamos Samuel Esta bandera Está difícil Samuel Esta bandera Está bien difícil Pero vamos para allá ¿Cuál es Samuel? La de Puerto Rico ¡Sí! Muy bien Mira Samuel tranquilo Que está bien Que el productor Me acaba de decir Esa es la de Cuba Mira El productor No sea disparatero ¿Cómo que la de Cuba? Por favor Samuel Ya tiene la primera Samuel Segunda bandera ¿Cuál es? La de Alemania ¡Sí! ¡Eso! ¡Correcto! Lleva dos Oh oh Veo Me está preocupando Ya el productor Está aquí preocupado Samuel Veo a Samuel Ya decidido Creo que el Playstation Está hoy Se quiere ir para allá Con Samuel Samuel Próxima bandera ¿Cuál es? La de Japón ¡Sí! ¡Japón! ¡Son tres! ¡Sí, Japón! Samuel ¿Vas bien? Samuel ¿En qué grado Estás? Octavo Ah, en octavo Muy bien Samuel Próxima bandera ¿Cuál es? Sudáfrica Eso es Correcto Sudáfrica Viene Alí de uno Para los cincuenta Samuel Uno más Y te lleva cincuenta dólares ¿Está bien? Ok Samuel ¿Tú tienes hermanitos O hermanitas? Ah Un hermano menor Ok ¿Y le vas a prestar el Playstation Para que juegue contigo? Si te lo lleva Es que es para la clase graduanda Oh ¿Cómo es que es para la clase graduanda? Explícame Samuel Porque no entiendo acá Cuéntame Yo soy el vicepresidente Y pues le dije que venía Para intentar ganármelo Para rifarlo Y conseguir fondo Ah Samuel Que tú eres el vicepresidente De tu clase graduanda Tú estás en octavo Sí Y entonces tú decidiste Que si te ganas el Playstation Lo vas a donar a la clase Y entonces Van a hacer una rifa Y van a sacar más dinero Con ese Playstation ¿Así? Samuel te felicito Soy Muy bien Muy bien Samuel Sacando la cara por la clase Samuel Muy bien Samuel usted es un Un chico bien maduro Yo lo felicito A usted Muchas felicidades Samuel ¿Está bien? Sí Ok Samuel Vamos para allá Samuel Por los 50 dólares ¿Cuál es? Irak 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 Eso es Correcto Muy bien 50 dólares Irak Samuel Esa era Irak Ya tiene 50 dólares Ahora Oye Samuel ¿Tú tienes buenas notas? Sí ¿Qué notas tienes? A, B y Lo más probable Una C A, B y qué? Una C alta Una C ¡Hombre, es alta! Está ahí al lado Está ahí al lado Es una C alta No pasa nada Exacto Claro Claro Es una C alta Es una C alta Samuel Ya tiene 50 dólares Ok Esos 50 dólares ¿Lo vas a donar también Para la clase O eso son para ti? Los dono también Eso es, Samuel Muy bien Samuel Vamos por el Playstation Eso es Samuel, ¿cuál es? Jordania Sí, Jordania Sí Oye, Alex El productor tiene la pollina sudada Está preocupado ¿Cómo se llama tu clase graduanda? ¿Sabes, Samuel? Ange, Resilion Si está en la camisa Debel Resilion Resilience LCS Private School 2021 2021 Muy bien Samuel Vamos por el Playstation ¿Cuál es? Malawi Sí, sí Esa misma es Esa misma es Complicadito el nombre ¿Cómo se dice realmente? Malawi Malawi O Malawi O Malawi 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 Pero esa misma es ¿Te la sabía? Ya la sabía Muy bien Samuel Está ahí al lado Vamos por el Playstation Mi amigo ¿Cuál es? ¿Cuál es? La tiene Samuel Dale Dila como Aunque la diga mal O sea Aunque la diga Diferente Pero lo importante Es que sea esa Dímela Aunque no esté bien pronunciada Dímela que tienes Esa misma es Esa es Creo que el Playstation Se va para la clase Grado Anda De ahora más Quiero que deletreen las Samuel Próxima Es una capital ¿Cuál es? Lima La capital de Perú Lima La capital de Perú Lima La capital De Perú Lima Eso es Correcto Sí Ahora sí Está preocupado del productor Ahora sí Samuel Última Bandera Por el Playstation Para tu clase Graduanda Y lo mejor de todo Es que no te ha ayudado todavía Samuel Por el Playstation ¿Cuál es? Turquía Y hay caicos Le faltó una palabra al principio Isla Turquía Y hay caicos Puede ser Isla Turquía Y hay caicos Sí ¿Estás seguro Samuel? Sí Samuel te tengo una noticia ¿Qué? Quiero decirte Que me Como tú Como vicepresidente De tu clase Graduanda Acabas de hacer Una aportación Para el Playstation ¡Sí! 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 yo no sé ustedes pero mira a mí cuando los nenes hacen esta reacción esta reacción que significa lo logré lo logré lo logré esa reacción me encanta gracias por haber estado con nosotros vamos una pausa este puesto ven pa' casa que brutal Gracias. 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 Gracias.